Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra cátedra a la Santa André de Midad. Mi nombre es Yasmín Castañeda y hoy vamos a hablar acerca de un tema apasionante como es la batalla del viento. Debo decirles que yo tuve la oportunidad de crecer, de estudiar, allí estuve, allí fue mi crecimiento, yo estuve en el municipio de Charalá, yo nací en Puente Nacional, pero por esas cosas de la vida, mi madre fue trasladada por su trabajo y llegué al municipio de Charalá, allí crecí y por eso me da gusto poder hablar de este tema, no voy a profundizarlo porque para eso existen algunos libros, es simplemente general, es como la inquietud para que puedan leer, consultar, porque de verdad valoro lo que están haciendo los charaleños, esto es un trabajo de todos los años, yo desde los años ochenta, lo que recuerdo de ese aprendizaje en el colegio fue que realmente nos hacen vivir la historia año tras año, porque desde José Antonio Galán, desde José Acevedo y Gómez, desde Antonia Santos, de Lenita Santo Rosillo, de la batalla del Pienta, entre otros hechos, esto realmente lo hace sentir uno orgulloso de haber formado parte de estos acontecimientos y que estos antecesores hayan dado su vida, porque literalmente dieron su vida por la libertad. Entonces, bueno, vamos a arrancar con este tema, pero quiero hacer énfasis en la siguiente imagen. Este pedacito que ustedes ven ahí, este es un mapa antiguo de mil ochocientos cuarenta y tres. Este es un mapa que describe cómo estaba conformado la provincia del Socorro. Entonces, cuando escuchemos a los guías de turismo, cuando encontremos libros antiguos, cuando encontremos los videos, cuando, bueno, cuando hagan esa referencia sobre la provincia del Socorro, pues es esta. Entonces, voy a dejar aquí de compartir para mostrarles bien en detalle este documento, lo voy a poner aquí más grandecito, porque este ejercicio es bien interesante. Bueno, la gran provincia del Socorro está conformado por los sur que por el norte con el límite es un segundo, porque veo que no lo estoy yo compartiendo. Un segundo, un segundo, ahora sí. Ahora sí lo estoy compartiendo. Bueno, ahora sí ya pueden ver aquí este mapa y es en la parte norte de la provincia del Socorro estaba demarcado o el límite es el río Chicamocha. Eso ahí lo dice, yo no tengo que inventarme nada, aquí lo dice, este es un mapa de mil ochocientos cuarenta y tres. Esto nos permite visualizar cómo estaba conformada esa provincia del Socorro. Entonces, vamos a ampliar un poco más para poderlo visualizar cuáles eran los municipios que conformaban este esta gran provincia del Socorro. Entonces, por aquí miramos que algo dice sobre Carmen de Chucurí, mire que no existe San Vicente, en esa época, mil ochocientos cuarenta y tres. Recordemos, este es un mapa de mil ochocientos cuarenta y tres, y esto nos permite visualizar cómo estaba la provincia del Socorro de esa época. Está Zapatoca, está Barichara, está La Robada, está aquí Cabrera, San Gil, Curití, Aratoca, Mogotes, La Petaquera, está El Valle, está Onzaga, está El Páramo, está El Socorro, está Ocamonte, Riachuelo, Coromoro, Cincelada, Encino, Charalá, está La Montaña, no alcanzo a revisar bien, pero bueno, aquí hoy va Charalá, Huapotá, Chima, Guadalupe, Cunacua, Suaitas, está Gámbita, al otro lado del río, está Chitaraque, pero bueno, aquí está claramente que forma, Chitaraque forma parte de la provincia de Vélez, entonces, aquí rápidamente, vamos aquí que dice algo como Lara Leto, algo así. Obviamente esto se requiere de mayor profundidad, ¿no? No, yo quiero es antojarlos, es para conocer cómo estaba conformada la provincia del Socorro, para darnos una idea de cómo estaba la situación del momento, entonces, bueno, voy a agrandar aquí esto para que ustedes miren en detalles que este ejercicio visual es, para mí es muy emocionante, ¿no? Entonces, mire, está Oiva, está Charalá, está Confines, está Ocamonte, está Riachuelo, está Coromoro, Cincelada, Encino, este pedacito, pues para la época del 4 de agosto de 1819, hay unos antecedentes que es importante describirlo, y es que, bueno, de acuerdo a algunos videos encontrados por YouTube, algunos documentos también encontrados, aquí lo que narran los investigadores es que efectivamente, el autor intelectual de la campaña libertadora es Francisco de Paula Santander, y estaba muy aliado con la guerrilla de Latillo, de ahí que esta zona, ¿no? Lo que es Ocamonte, Riachuelo, Coromoro, Cincelada, Encino, Confines, bueno, no mentiras, aquí está Charalá, Ocamonte, bueno, toda esta, este, este pedacito de tierra, pues era un unido donde estaban las guerrillas de Latillo, recordemos que el día 28 de julio había sido fusilada Antonia Santos, entonces los ánimos estaban así como revueltos, pero previamente, el 20 de julio llegó un personaje que se llama Antonio Morales, Antonio Morales es un coronel enviado por Francisco de Paula Santander solicitando el apoyo de Latillo para que le enviaran hombres de refuerzo porque necesitaban hombres para poder continuar con esta marcha, recordemos que con el cruce del páramo de Pizba, pues hubo una disminución de hombres, entonces se necesitaba de refuerzos. Por eso mandaron a este hombre, Antonio Morales, fue enviado a Charalá, en Charalá lo que hicieron fue derrocar al alcalde que había del momento, subieron a Ramón González, Ramón González, a Ramón Santos, que es hermano de Antonia Santos, entonces este cambio o esta revuelta, todo es muy encima porque Antonia Santos fue capturada, es una de las líderes de este movimiento de guerrilla, entonces no era para menos, los hombres, la comunidad no estaba alegre, entonces el solo hecho de haber llegado Antonio Morales, pues esto ayudó para derrocar al alcalde allí y montar a Ramón Santos, y bueno, este, esta, esta revolución siempre, ¿Cómo decirlo, no? Esta, el tema de la comunicación, el chisme, lo que llamamos en el bajo mundo, el chisme no se da a esperar, este chisme llega a oídos, a llega un comunicado a Oiva y en Oiva estaba Lucas González, también él había recibido una carta de José María Barreiro para que lo apoyara porque la estrategia era que él, bueno, Barreiro había solicitado también refuerzos en Santa Fe de Bogotá y necesitaba acorralar precisamente a este ejército libertador y pues tocaba desde diferentes frentes, entonces Lucas González aquí juega un factor muy importante porque estaba en Oiva, le llega el, el, el chisme de lo que estaba ocurriendo en Charalá, le llega el comunicado de Barreiro, entonces lo que decide es, listo, va a apoyar a Barreiro, pero antes decide pasar por Charalá, porque ante todo hay que mantener el orden porque ya tenemos unos antecedentes, ¿No? Recordemos con la insurrección de los comuneros, esta provincia del socorro siempre ha manifestado su diferencia, ¿Cómo decirlo? En ideas, porque aquí son ideas libertarias, ideas liberales, cosa que choca con la idea de, de lo que es el régimen español y el régimen eclesiástico, entonces aquí la mejor solución es llegar, poner orden, fusilar a los revoltosos, y ya, eso, eso, eso lo aprendí en esta novela que hicieron hace poco que se llama Las Villamizar, yo sé que a algunos no les gustó, algunos otros tal vez sí, si uno se enfoca en los hechos históricos, pues hay cosas que, que pues que no coinciden, ¿No? Pero si ustedes ponen a mirar la novela, el tema del vestuario, el régimen, el régimen español, cómo nos tenían con ese miedo, eso sí es cierto, eso sí, y eso que es una novela, y es una cosa así sencilla, pero es como para darnos una idea, o sea, yo sí valoro el trabajo que hicieron este, este grupo de producción de Las Villamizar, porque, porque tienen muchos detalles, ¿No? El tema del vestuario, el tema de cómo era, el tema del fusilamiento, aquí el que pensaba diferente de una vez al paredón, recalco mucho, o se nota mucho esta red de comunicaciones, este tema de las cartas, toda la comunicación, y gracias a esas cartas es que sabemos un poco acerca de nuestra historia, es que esta red de comunicación, así lo tenían tanto los patriotas, que tenían también su, su forma de enviar las comunicaciones de Santander, de Bolívar, y bueno, todo este movimiento revolucionario, pero el régimen español también tenía su red de comunicación, entonces aquí lo que hago a acotaciones precisamente a esa red de comunicaciones, y también a esa red de espionaje, bravo, porque uno ve, o por lo menos yo veo, en las películas de guerras y de espionaje, de la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, y estas películas de espionaje, pues esto es el día a día cuando suceden en las guerras, o cuando se trata de la libertad, o cuando se trata de, bueno, eso nos lo ha enseñado, y esto del espionaje, ojalá haya algún documento que nos explique cómo, o que hagan esa investigación sobre la red de espionaje, porque esto es una cosa fascinante, cómo, cómo, cómo buscaban esas estrategias para poder filtrar la información, capturar la información, y bueno, ya me emocioné y me desvié del tema, eso suele pasar conmigo. Bien, volvamos a, Lucas González recibe, recibe este, este chisme de lo que está pasando en Chagalá, pero también recibe la orden de barraíro de que tiene que ir a apoyarlo, entonces aquí viene un principio básico de cómo se toman las decisiones, y a quién le hago caso primero, aquí lo más fácil, y obviamente si uno le pone los zapatos de Lucas González, uno dice, bueno, yo estoy aquí cerquita, Charalá, puedo ir allí a hacer, puedo hacer presencia, aplacar los ánimos, poner orden, y sigo para apoyar a Barreiro, esa fue la decisión más lógica que tuvo Lucas González, y de verdad que se lo agradecemos mucho, porque si no hubiese sido así, no estaría, nuestra historia hubiese sido diferente, y bueno, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero los hechos cambiaron la historia, y esto hace que se ponga emocionante. Esta simple decisión permite que, que, que vaya, que Lucas González tome el camino hacia Charalá, porque realmente es muy cerquita, esto es más o menos, y es la vía, si la vía terciaria estuviera así en buenas condiciones, prácticamente estaría como en media hora, en, estoy hablando en términos actuales, ¿no? La vía terciaria actual, si estuviera en buenas condiciones, esto sería un trazo de media hora, llegando de hoy va a Charalá, pero como está en malas condiciones, esto puede convertirse en tres horas para llegar a Charalá, y si volvemos a nuestro tiempo de mil ochocientos diecinueve, que es a lomo de caballo, pues esto es un poco dispendioso, y más si lo hicieron de noche, porque aquí Lucas González llegó a orillas del río Pinta a las cuatro de la mañana. Bien, voy a hacer aquí una parada, porque yo les había comentado que Francisco de Paula Santander había enviado a Antonio Morales para llegar aquí a este territorio, solicitar ayudas, refuerzos, llegó obviamente, montó propio alcalde, que es Ramón Santos, y se llevó a ochocientos hombres. Yo en un anterior video caía en cuenta que Francisco de Paula Santander, en la, en época de mil ochocientos treinta y cinco, hizo un censo nacional, sí, recorrió por toda la República de Colombia, e hizo un censo nacional, y en esa época, la población era de millón seiscientos. Nomás hago esta comparación. Ochocientos hombres hubo en mil ochocientos diecinueve, o sea, imagínense en ustedes la población, bueno, esto ha habido tantas guerras que ya uno ha perdido la cuenta de cuántos muertos ha puesto nuestro territorio, ¿no? Y llegar ahora al número total que estamos, pues esto es toda una proeza, la supervivencia. Pero lo que traigo a cotación es que cuando llega Antonio Morales y se lleva ochocientos hombres, ¿quién se queda en el territorio? Se quedan mujeres, se quedan niños, se quedan ancianos, se quedan muy pocos hombres, porque la red de espionaje de los patriotas, supieron que venía Lucas González a poner orden a Charalá, entonces se quedaron muy pocos para quedarse en este territorio, mientras que los demás se iban a unirse a este gran ejército de la campaña libertadora. Estos ochocientos hombres estuvieron participando de la gran, de la batalla del pantano de Vargas, y y bueno, aquí hubo de nuestra provincia del Socorro, hubo aporte en esta batalla del pantano de Vargas, entonces aquí hay aporte tanto de los del Casanare, del Venezuela, de lo que es la provincia de Tunja, lo que es la provincia del Socorro, o sea, aquí hubo participación de diferentes lados y por eso es que hacemos acotación de que no solamente las glorias se las debe llevar Boyacá, sino que es que aquí hubo muchísima gente la que participó. Volviendo a nuestro tema de Charalá, ¿quiénes se quedaron? Niños, jóvenes, mujeres, ancianos, y muy pocos hombres con muy poco armamento, entonces con lo que tuviera, y bueno, aquí lo que sucede es que aquí tocaba proteger el puente. Voy a dejar de compartir este documento para volver a otro. Ay, Dios mío. Aquí. Bueno, vamos a compartir aquí algo. Bueno, aquí hago un corte. Para quienes no conocen el municipio de Charalá, este es el templo de nuestra señora de Monguí, y tenemos aquí es la escultura que está de frente, que es José Antonio Galán. Este es un parque muy bonito, el parque de la independencia, el parque de la libertad, y los charaleños nos sentimos orgullosos de haber formado parte de este gran hecho histórico. Hay diferentes videos, hay diferentes libros, este es el último, este el 4 de agosto de 1829, en 1823, 204 años, esto también lo pueden ustedes consultar, y bueno, ya ahorita les explicaré sobre esto, pero quiero hacer énfasis sobre este libro. Si ustedes ven allá, bueno, se ve muy pequeñito, pero bueno, el ánimo es que ustedes puedan ver, leer ese libro, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a este historiador que se llama Álvaro Hernández Sarmiento Santander. Fue un personaje a quien lo conocí en el 2014, ya hoy en día ya no existe, ya él murió, pero nos dejó este regalo, la batalla perdida. Este libro describe, hubo una investigación a esos documentos antiguos, hace acotación a un historiador también que se llama Edgar Cano Amaya, quien allí él describe que él tuvo la oportunidad de encontrar un documento elaborado por Fernando Arias Nieto, quien vivió de primera mano protagonista, fue protagonista de este hecho tan lamentable como fue la batalla del Vienta. Entonces, para que ustedes busquen a este libro, Edgar Cano Amaya, él escribió, hizo un libro con relación a la batalla del Vienta, y aquí es con base en esa carta que encontró, y yo ya tengo esa curiosidad, en su momento lo tendré que buscar y comprar, porque pues toca. Es necesario empezar a actualizar, siempre la historia nos enseña a que debemos actualizar nuestra narrativa para poder entender mejor nuestro pasado. Recordemos que nuestra cátedra de la santandereanidad, dentro de esos cuatro pilares, tenemos el segundo pilar que es hay que entender de dónde venimos. Si empezamos a comprender nuestro pasado, es mucho más fácil entender nuestro presente, y ojalá, Dios mío, Señor, podamos construir un mejor futuro, porque lo que estamos viviendo es que estamos en un bucle histórico, ha pasado los siglos, los años, pero no hemos aprendido la lección. Bien, hacia lo lejos en el libro aparece un puente. Volviendo a nuestra narrativa, por un lado estaba el ejército de mil ochocientos hombres, mil ochocientos hombres, a ver, uno hace así a vuelo de pájaro, eso es mucha gente en un territorio, y para este lado, detrás del puente, pues estaban los, personas muy poquitas, porque recordemos que la gran populación se fue para la batalla de, a, 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 a llegar a, a apoyar el ejército del libertador. Entonces, pues ya ustedes se imaginarán, es que uno necesita hacer una película para poder dimensionar mil ochocientas personas, soldados entrenados, soldados con, artillados, porque estaban hasta con, bueno, armaban hasta los dientes, acercándose a una población civil, o sea, sin cero entrenamiento, cero armas, los pocos hombres que pudieron quedarse para apoyar el frente, porque aquí era la oportunidad de atajar a este gran ejército, porque sabían que el ejército libertador, pues seguía y continuaba, y aquí era llegar a Santa Fe de Bogotá, como sea, entonces, aquí simplemente esta comunidad charaleña se sacrificó, así, literal, se sacrificó. Bueno, tres días intensos, ¿no? Y bueno, quiero, quiero narrar, voy a, voy a compartirles aquí el libro, porque también eso es, es, Dios mío, aquí, ¿qué sería? Bueno, aquí está el libro, ay, no, mentiras. Deja de compartir, vamos a buscar el libro, vamos a compartir, aquí está el libro, ahora sí. Bueno, cuando comienza uno a, perdón, me metió algo en mi ojito. En la página 44, encontramos la descripción de lo que fue la, la batalla del Pienta, y se lo voy a, a, a narrar, como para tener una idea, de cómo fue este hecho tan lamentable. A la claridad del día, las fuerzas rebeldes ubicadas en los altos que rodean el pueblo dieron comienzo a un fuego vivísimo. El capitán realista, Lucas González, ordenó romper un fuego graneado, lento, buscando ahorrar munición, pues sólo contaba con 30 cartuchos por soldado, con el fin de proteger los intentos de la tropa que buscaba a toda costa forzar y tomar el puente. Fueron rechazados por dos, por dos veces, con un alto número de bajas que caían muertos sobre el río, del río Pienta. Espera un segundo que aquí me perdí. Vino la carga definitiva sobre el puente, los soldados de línea, escogidos, consiguieron forzarlo y tomarlo por haber desamparado la trinchera de la izquierda, un oficial bisoño, porque no lo no los tenía de experiencia, nos lo cuenta el coronel Morales. Bueno, recordemos que los que se quedaron no tenían entrenamiento militar, entonces fue mucho más fácil entrar a esta comunidad civil, a esta asociación. Grave situación la que se presentaba en este momento de la batalla que llamaba al fracaso. El plan de defensa ponía en grave riesgo la seguridad de la población y la vida de sus habitantes. La superioridad de las armas españolas hacía inútil cualquier esfuerzo por contener la marcha, poniendo en inminente peligro al ejército libertador. Quienes defendían la trinchera izquierda eran las guerrillas de Coromoro y habían fallado. Fue un momento desgraciado que preparó la masacre, la violación, el saqueo de la población. La tropa realista penetraba la defensa por el costado derecho del puente, protegidos por el murallón de piedra. Los quince guerrilleros, quince guerrilleros de Coromoro, o sea, a ver, háganme el favor, mil ochocientos, mil ochocientos soldados españoles contra quince más otro tanto de la sociedad civil. Miren la desventaja, ¿no? Viéndose perdidos, abandona su posición de Fernando Arias Nieto, perdón, esto es, esta es una descripción de Fernando Arias Nieto en su página en cuarenta y siete, que esto es del libro Caminos de Libertad de Edgar Cano Amaya. En un acto desesperado se abalanzan sobre la columna realista, no guardaron la disciplina, ciega la razón, no escucharon a sus comandantes y se entregaron a la bala asesina de fusiles certeros que regaron de muerte aquella mañana a la avenida del puente. Avanza la tropa y a bayoneta desalojan la barricada y las trincheras protegidos por el fuego graneado y lento de la fusilería española que cubría su avance. Llegan a las primeras calles de la población y allí encuentran barricadas desde donde reciben descargas de fusilería intentando atajar semejante fuerza. El combate se libró calle por calle, casa por casa, se disparaba desde los balcones, desde las esquinas, pero era inevitable. La tropa avanzaba sin piedad, masacrando y despedazando los cuerpos de los combatientes que intentaban atajarlo. No más con esta descripción ya uno ya ya a mí se me pone la piel de gallina porque ya la mente comienza a visualizar cómo fue esa cosa tan sangrienta. Y hay otra cosa bien interesante que me parece una cosa, ay Dios. Lucas González dio la orden de que no podían enterrar a sus muertos. Entonces imagínense en las calles. Esto fue a la merced de los chulos, de los perros, de los cerdos, de cuánto animal pudiera comer esa sangre, carne, en fin. Entonces imagínense ustedes el espectáculo tan tremendo. Uf, ya, 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 ya me puse hasta, es que de verdad se me hinchiera la piel. Léanse en este libro, ¿no? Volviendo, cambiando esa imagen, pero aquí Álvaro, Hernán Sarmiento, describe paso a paso cómo fue este proceso y que hoy realmente queremos hacer ese reconocimiento por por una batalla que fue sangrienta, pero que gracias a este gran sacrificio fue que ganamos el siete a dos. Lo digo así porque es necesario empezar a hacer esa conmemoración, hay que hacer esa recordación, hay que valorar este gran sacrificio que hicieron. Fueron más de trescientas personas que murieron después de toda una masacre y después de que los españoles se fueron precisamente para cumplir la orden de Barreiro. Imagínense ustedes aquellas personas que sobrevivieron y vivieron para contarlo y que lo peor, no podían, no podían enterrar a sus familiares, a sus amigos, porque era una orden de los españoles. Entonces, este es un momento muy tremendo, muy trágico, que por eso me uno a la causa de los charaleños para que precisamente esta fecha no puede ser olvidada. Tiene que ser cada vez más reconocida, conmemorada, respetada, llevarla hacia ese nivel de de interés, así como el siete de agosto, es de interés nacional. Nuestro cuatro de agosto tiene que ser por lo menos a nivel departamental, ser reconocido porque es, debe declararse el día cívico departamental, porque esta batalla no puede pasar desapercibida. Yo quiero compartir aquí, finalmente, este tema porque no lo podía dejar pasar. No lo hice el día cuatro de agosto porque precisamente me encontraba en una actividad laboral y no podía, pero que sea hoy el motivo por el cual compartir este hecho histórico que es lamentable y e invitarlos a a consultar, a revisar los videos y comprender un poco más acerca de nuestra batalla del viento. Encontré este documento que la ley diecinueve setenta y seis del veinticuatro de julio del dos mil diecinueve es una ley donde se estipuló o por lo menos fue una gran gestión de muchas personas porque no solamente los que están allí, ahí descritos, porque pues esto es una gran labor de un grupo de personas que se dedicaron a hacer lobby, a estructurar, a a vender esta idea, a lograr este gran acontecimiento y se estipuló unos proyectos culturales con una inversión precisa para estos proyectos y aquí quien sale beneficiado es el municipio charala, entonces muy loable, gracias a esta gestión de verdad celebro mucho y bueno yo cierro este este conversatorio, cierro este este compartir del tema, este es un encuentro asincrónico, no tenemos invitados, por eso comparto este tema con el único propósito de de dar a conocer este hecho histórico que nos llena de orgullo porque muchas personas dieron su vida por la libertad, ahora la pregunta del millón para nuestra actualidad y cuántas personas más tienen que morir para que logremos la paz que tanto nos merecemos porque todos los colombianos merecemos la paz, pero cuántas personas más tienen que morir será que es necesario será que podemos hacer un alto en el camino y realmente ponerse uno la mano en el corazón y decir oiga ya no más porque tenemos que justificar los conflictos a través de la guerra no tiene sentido cuántas personas más deben morir para lograr la paz, es mi reflexión, mi invitación a a conocer, conocer Charalá es fantástico y bueno pues eso era todo, muchísimas gracias, no sin antes obviamente aquí hago acotación de que nuestro autor intelectual de la campaña libertadora tiene nombre propio y es Francisco de Paula Santander del cual nos sentimos muy orgullosos de llevar su apellido porque somos una gran familia en el gran Santander y bueno me da mucho gusto formar parte de esa gran familia y cierro aquí con unas dos frases muy solemnes que él describió o compuso que es la patria es para mí cualquier rincón de la tierra donde se respete la justicia y se viva con seguridad colombianos, si las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad Francisco de Paula Santander el mapa de la campaña libertadora, eso ya lo compartí en otro video pero fue aquí lo que hago acotación es que Francisco de Paula Santander es la mente maestra el personaje que se que organizó toda esta estrategia militar y que gracias a este personaje es que contamos hoy con la república de Colombia muchas gracias gracias